Rowling, o sea, no hacéis más que pensar, pero ¿por qué no ha escrito de Luna, de Draco, de Dumbledore, de los... de los merodeadores, de Petunia también, de Arabella Phil, por ejemplo? Y lo podríamos seguir aquí, ¿eh? Ella ha escrito sus historias, Rally, como le ha dado la gana y... Pero pedís mucho más de lo que se puede dar, es imposible. Yo creo que es distinto, por ejemplo, yo he criticado, no que no escriba lo que a mí me gustaría que hubiese escrito, sino que he criticado que Rowling dijo que iba a responder algunas preguntas en el séptimo libro que no respondió. Por ejemplo, y me remito a los hechos, yo no le exijo que escriba, por ejemplo, la historia de Dalus Deagle, que yo pensaba que iba a tener más historia en el libro y sin embargo no tuvo, pues ahí me aguanto, porque yo tenía unas esperanzas que no se cumplieron y mira, paso por el aro. Pero sin embargo sí que dijo, por ejemplo, que en el libro creó al menos unas expectativas que los fundadores. No dijo textualmente, bueno, es que además sí que dijo en la entrevista de Lekka de 2005 que el libro séptimo iría mucho por los fundadores, pero bueno, pase, pase. Pero por ejemplo, asuntos como por qué los profesores no pueden decir que están casados, dijo que se respondería en el séptimo libro. Y eso es, las ilusiones que ella ha creado, no que nos hemos creado a nosotros, sino que ella ha creado y no respondió y sin embargo dedica medio libro a Harry montando la tienda de campaña y que es el reclavo. También lo que yo no, así que al final dijo que era caroza. Hay un poco críticos, y los fans hispanos nos hemos caracterizado por ser críticos para no poder. Digo no, el problema es que pensamos demasiado en ello, pasamos demasiado tiempo pensando en el caso. Es un brazo de historia con un montón de historias y un montón de cosas, entonces luego quieres saber más de todo. ¿Ahora? Por ejemplo, cuando decís que no queréis que se acabe. Tiene Señor de los Anillos, pero luego tiene Silmarillion, tiene Hobbit, tiene 28.000 historias que están relacionadas. Sí, bueno, ahí no molan nada. Y si estuviera vivo en el video, no son nada. Pero aquí ha escrito el hijo de Tolkien.